Vamos a tirar a otra gente a ver si nos cae Ganju No creo que nos caiga la verdad en esta, pero bueno ¡Oh! Algo de 5 estrellas entre redoble de tambores A ver qué es Otra vez nos cayó el trapo de agua ¡Oh! Noel No está mal, más basura Ahí está Nos salió Kikink Un amigo me va a matar por esto Un amigo quería a Kikink Está muriéndose porque Kikink Yo no la quiero, o sea No le he hecho feo a Kikink Me gusta Kikink, pero yo no la estaba buscando Entonces ahora me va a matar ese amigo En cuanto veo esto me va a matar ese amigo Pero pues bueno